Autopsia del cangri será realizada en Potosí Vamos top Se metió esta hueona para acá Cuidado Marco Dame tu ñaú Bueno, yo le doy permiso Ah, está drogado el cangri Y que en ese lugar las temperaturas llegan hasta los 20 grados bajo cero durante las noches Mira, mira, mira Concha, tu madre corre Marco ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa con el loco? No es que tienes fianza con los Paco, conmigo no, pero te tiro un pato ¡No! ¡Marco culiao! ¡Marco culiao! Este vengue Este vengue ¿Dónde se cae? Claro, si cae Ah, que guau Ah, me hicieron pico Que dan ganas de seguir viviendo en el lugar ¿Ve que van a ser agresivos o no? Si, pues el rubro dijo que está tensiado que me iban a matar Buena hija Con las llaves de Don Raúl entramos con los muertos Oh, lo buena cholo Ahí está ¡Sale! ¿Dónde está? ¿Cómo que? ¿Tú lo necesitas más? No, ahí está Se aguanta pena por la ley Mira, mira, me lo han pasado los locos Vamos a matar de igual nomás Vamos a matar de igual nomás ¡No! ¿Qué tal galeta esa hueá? Vamos plantiman Antiman Me vio Y así, pues cabrón, el cangri se murió ¿Qué lia pasa? Tenía una sustancia desconocida en el cuerpo Que constante Cabros, ¿vieron el primer humano infectado por el virus de los bambis? No 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 Era como un zombi, pero bastante penca el virus ¿Qué quieres que te diga? Te engañaron ¿Por qué? Que tenía escasidad Era como... Andaba así como... Como que andaba chocando con todo Era como un buen volado así Era como un zombi bien penca Era como un zombi bien penca Era como un zombi bien penca Una wea así Una wea así Un zomble Un zomble Un zombi de clase baja Eso es racismo, ¿no? Ah, para estar todo con Clash Ah, yo no tengo ese Un zombi de clase baja Un zombi de clase baja Ya, los huevos están estudiando para crear cura Y wea así Un zombi de clase baja Jeje apocalipsis zombi ¿No sabes que el apocalipsis zombi va a estar muy fácil? Si Va a ser como tirar un palo a cualquier lado Listo, se acabó Para ver Me di vuelta el apocalipsis zombi No importa la pobreza Jejeje Wea, está lleno esta weadita Ah, estas plantas culeadas no me dejan pasar wea Voy a ir a comprar No, mejor me voy a ir a curar Corre wea Corre wea Nooo, planta re culeada Me mato Yo estaba viendo esa wea en el instagram wea Todos decían los contos Es una penca en la poca que se zombi Ah, esta wea Estaba esta webra No tengo equipo Carregué, no tengo equipo ¿Esto de afterno se iba a dar matos? Apets Oh se me voy a dar cargar esto Bueno, no podemos matar a dos, pero mi equipo no hacha nada Es que el LOL no habla No habla el LOL No habla el LOL Que esta con problemas LOL Pues Marco, esperate, Marco no, Marco no La concha de la lora Me tuneó No alcance a chuparle la vida Vamos a pagar la punta Agua no Que pasa, amigo Yo la compré ah ah terrible concha de tu madre que digas fuerte esa huella bueno pero mira llevo un raven a ver lo que digas buena buena you're saiken saiken contigo queria hablar y bien serio tu vas a sacarte la chucha saiken un culeo yo tambien queria hablar con ustedes ay que quiere conversar conmigo saiken que onda que estan haciendo? jugando lol jugando a pex jugando a cuido que me queria hacer joven larry cuando se vuelve argentino usted? ya me volvio ya me volvio esa misma queria conversar chucha es que saiken saiken lo voy a decir de una manera muy argentina que? que me deciden? no que los cabros me preguntaron todos me preguntaron uno a uno cuando habia juntitas y yo le dije ah ah bueno tengo dos cosas que decir en realidad la primera vez que no la primera vez que no osea no voy a volver a argentina por ahora ah lo sabia weon voy a ver para convalidar aca oh vamos a tener el saiken todo el año uy que bonito y lo segundo pero caete que te estoy celebrando que te vaya a querer todo el año we uuuh voy a ser papado por eso me va a quedar uuuuuh i va a ser papado el saiken bienvenido al club saiken me venia el club del mati ya no esta sin listo este bueno esta en troll no es verdad es verdad por eso no voy a ir no 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 necesitamos ver la prueba de embarazo si no no te creo ah tengo la teterita a puerta ahi esta la prueba ahi esta la prueba es listo y esta me paso por comer por otro comi dos trocitos no mas no tu enserio no me creen deschequea no me creen que va a ser eso es mi idea que es enserio si por eso no no nos vamos a quedar ahora yo voy a ver para osea este año voy a trabajar y voy a ver para ver si puedo convalidar el estilo que es como la que tiene yo le creo saiken todos le creemos saiken gracias pero hay que reírse un rato una de gracia hay que reírse no para mi no es una de gracia y te lo dice el mati si no te lo digo yo porque no que si quería yo lo tuviera y el lo creaba solo ah what dígale ahora si no porque yo di una opcion yo dije algo y el dijo que no si se me escuchamos si se escuchamos lo que dijo ah si se escucha no jaja no diré mi mamá lo querés traer solo mi mamá dice que es mujer mi mamá dice que es mujer tu mamá dice que es mujer es hombre listo ganamos aportemos apostemos un Nicoló un Nicoló oye cuando la despedías soltero jaja hay que ir para providencia me han contado unas partes buenas por ahí asi que juntita se va a poder hacer ah me parece estupendo 69 de paternidad hay que hacerle un Baby Chavo al saikhan yo le tengo que terminar como para ir una fecha En la que, eh, como que coordine todo Ah, el celular no lo lleve Me mató igual, repugliado hijo de la, come moco, weón Muchas gracias Congratulation Oye, por ejemplo, la mi hija de acá está armando todos mis LEGOs Oye, si Siken se va a hacer papá, tienen que comprar LEGOs Esa weón es como importante Mira al Mati En realidad sí, a mí me gusta, me gustaban a mí también cuando chico En realidad me gusta Sí, aún me están llevando Sí, eso sí Cómpratelo, lago Más baratito Voy a comprar esta hoja y lápice para que dibuque Tengo que dibujar Leo No Puro clarabato al principio Sí, es que el Apex a mí me, como que, se laggea No me corre muy A mí de repente se me cae, se me cierra Sí Ayúdame Jesús Y eso que yo lo he bajado el mínimo también Así que no A veces tiene errores súper tontos Ya Ayúdame Jesús Se cierra solo Sí, porque igual, por mucho que upe bastante recurso, por ejemplo, en el GTA, a mí igual, el GTA me funciona bien No, hija Ayúdame Jesús Las vamos a hacer, tío... ¡Eh, vamos a hacer to, tío! ¡Vamos a quemarle la casa al saco! Ya casi no era No, parece que esa era para otra tradición Esa es la mapucha Ahí está la wea Usted no tiene parientes mapuchas, ¿cierto? Ah, te iba a decir eso a la razón de que lo grabare, pero ya no sucedió ¿Tienes que quemarte la casa? No, porque antes que les dijera Ah, sí lo grabé, estoy streameando en realidad ¿En serio? Sí Se lo he streameado todos los días Bueno Oye, es como un bello momento, saika Dos Tiene fecha para el septiembre Oh, para el 18 Hoy va a ser el primer 18 después de ese año Igual es foco, amigo O sea, para su cumpleaños en vez de hacer el completo Hacían empanadas y asado O sea, va a ser bueno porque el 18 se celebra así o así Entonces, ¿cómo? Sí ¿Tienes que celebrar el cumpleaños? Claro, o si no va a tener tanto No, no hay plata para tu cumpleaños, pero sí para el 18 Claro Hay palasadita Y para tener donde celebrarlo Al lado de la parrilla Yo después, cuando esté grande Imagínate, va a una fiesta Voy a decir Estoy de cumpleaños Y ahí es cuando todos dicen Y empiezan a hacer Y empiezan ¡Una salito! Sí ¡No! ¡Ay! ¿Qué pega esa hueona? ¿Esto se va a nacer en septiembre o algo? Claro, pero todo depende porque igual como la Sophie tiene sufre de hipertensión Entonces yo creo que por ahí va a tener que ser cesárea Son cosas que no sabíamos hasta el momento porque aquí era el médico No se me ocurre ni una forma limpia ni salida No, nada porque o sea la Sophie tenía trazo entonces ya era la posibilidad Se hizo un test y ahí le salió positivo A mí me contó después de ese mismo día, ese mismo día que se hizo el test Le dijo mira tengo una sandía Encantaremos a una sandía chiquita Uy, te juro que me va a emocionar lo que dice la... ¿Van a con esa sandía? Ah, sí, como saluda ¡No! Es que me abrazó Sí, ¿cómo? Por los dos minutos así se quedó ¡Ay, madre! ¡Me abrazaron! Pero a mí igual me saludo, sí Se emocionó No, es una primita, tiene como 6 años Se emocionó igual ¡La concha! ¡El que pega fuerte! ¡Ese regulado! Un raliasi Es que como que le da gusto ¡Era hija! ¡Me están matando! Pero, hueón ¿Por qué agarraron el Geraldo ahí? ¿Por qué esta planta pega más que vos? No bigger ¡No bigцы! ¡Sí, se sais nunca! No quiero decir su error Listo Que buena partida Second va a jugarlo lane Pero en cuando flex Porque todos tienen Si es que están jugando flex No, estamos jugando un orf ¿Y si jugamos flex? No se que dicen ¿Ves si podían entrar? En realidad, yo diría que no, pero ¿Ves si podían entrar el mate si pongo el tiro? ¿Cangeaste la Vayne, Larry? Si Puse una foto en el grupo Nunca el tiro ¿Qué pasó? Ya no se han dejado el celular de nuevo Coleo, boludo ¿Cómo le fue en el sur a ustedes, Juan? Le pregunté ¿Cuándo volvió, cierto o no? Yo ya volvía No, sí, pero hoy día Ayer no volví Ayer no volví Ah, ya Estoy expresando todo Y se expresaron todos, todos los jueguitos Bien Ayer no volví No se expresaron Estoy expresando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es que le interesa, digo, si es que entramos todo ¿De qué? Es como MMORPG ¿Ya? Y es online, pero se juega en dispositivos ¿En teléfono? Sí ¿Cómo se llama? Pero en 2D ¿En maría? Se llama Rukoi online ¿Rukoi? Sí, Rukoi online Ah, no pasa, no vas a cabo, hija Y sale en tres manitos por aquí ¿De dónde va este? ¿En el rojo y el azul? Sí, ese ¿No es esto? Mira Con jugabilidad de instigar Ya, no juego hace muchos días Pero inviten Pero hija, no bota las piezas, pues, bebé Ya Es que conmigo, me voy a echar a la cabeza Te escucho mal al marco Es como raro Si también Ah pero es que está sin audio Si va Ah aparece Si, se escucha exactamente Estoy muy viejo del micrófono Acércate po weón No puedo, puedo terminar el meatro artícoli Estoy llorando ¿Lo vieron el jueguito? ¿Dónde lo mandaste? No, no lo envi... Se llama Rukoi Online Ah sorry, tengo que buscarlo en el teléfono Ya, ya Córtalo ¡Aló! Si Si, con C Y con Y ¿Qué cosa? Ah ya, Rukoi Online Lo voy a descargar Ya ¿Qué pasó? He hecho un jueguito de RPG Online ¿Cómo se llama? Ok Ok ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pueden aparecer? Eh... Ah... El... Y el server se tiene que... 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 Que los tiro... Ahora nos falta uno para la flex El server de Sudamérica El... 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 A parte la comida se la tengo servidita, calentita Mi amor, ¿estás saliendo humo de la casa? No, puta, el arroz Usted no tiene papel aquí, no puede llegar, yo he hecho un recaso Ahí ando, tala O sea que yo arrendé, yo voy a llenar porque ya fue donde el dueño es decirme Arrendé la casa, tenéis que estar tiros ¿A dónde tenéis que tener papel? Hoy fue donde ignoraste Ah mira, se puso agresivo, ¿eh? Pero si usted no tiene contrato, madre ¿No puedo sacar experiencia? Aquí Mira Ah, lo sabe ¿No puedo sacar experiencia? Ahí ¿Abro que vamos a jugar LOL? La de abajo es el maná, en azulito, y la de abajo en blanco es la experiencia que van ganando No puedo sacar experiencia porque ese hueón que está en nivel 7 los mata a todos de una, mira Ya juguemos LOL Juguemos ARAM, UR, mira el capo Nos falta una para la flex Si, pero si no Si, pero si no es una norma Si, pero si no es una norma No te enojito, ¿sabes? ¿Podrías poner una, como se llama? Con selección de campeón exterior Bueno, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué? Tení que aceptar Ay que dicen que esta huella no tiene sonido Fija Si Un rato me mordió el pie Yo estaba buscando el botón así como joystick acá para caminar No lo creo No, aquí uno Uno deja marcado así arquero Me imagino que... Oh fui yo Puta los hueones Larry, lo que pasa es que usted no estaba cuando dije que se descargaron un jueguito MMORPG Para dispositivos Se llama Rukoi Online Con C y Acepten ¿Cómo se llama? ¿Rukoi? Rukoi No, Rukoi Ruk... Ruk... Rukoi ¿Ahí donde está el Mati? ¿O no? No No, estoy aquí farmeando Ya lo instalé, ¿qué hago ahora? ¿Qué? Rukoi Puedo aclarar Eh, online Hay que... Entrar con Google ¿Qué me quedó? ADC, Juna, Mil, Sub, Top 13.000 cosas que no sabías de Boku no Hero ¿13.000? Sí, con caleta No sabía ni una buena Oye, ¿sabes que en su vista se murió el Kangri? Sí, sí caché eso Terrible, hermano Yo casi lo estimo un poquito Ya, aquí estoy ¿Qué? ¿Cómo juego esta wea? Ah mira, primero anda Configuraciones Así estamos en el mismo server No, Configuraciones En Configuraciones Donde dice Servers En Sudamérica 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 y Sudamérica 5 Ya, conectando Está en Norteamérica Y aquí estoy Y ahí es que voy a farmear No hay ni una wea Sí, sí hay una rata No hay nada Hay unos Minjas Los mataron Aquí aparece uno Rata nivel 1 Minecraft, Minecraft Minecraft, Minecraft Un Minjas Me está mostrando la maestría Minecraft, Minecraft Mejor Sí, parece que sí Encontró la nivel Ahora apareció un caleta ratón ¿Cómo puedo transmitir desde el celular? ¿Cómo puedo transmitir desde el celular? Listo Listo, nivel 2 Ya, me auguro de farmear ¿Qué va, Ana? Ganaste el juego Ah, puta, ese fue Bueno Ya, yo no voy a farmear Pero sí lo espero a ustedes Para poder ayudarlos ¿Vas a tirar el jueguito? Ah, algo así Claro, el día me estaba adelantando Pero tengo que mandarles Algo No, pero tenéis que elegir una facción ¿O puedo elegir varias nomás? Eh... Mira, no sé si será así exactamente Pero yo, por ejemplo He jugado con una sola facción Porque como sube automáticamente Yo me imagino que sube Con respectiva a lo que uno está jugando Ah, ya ¿Y qué estáis jugando tú? Yo me metí con arquero ¿Pero ahí vean ustedes? Sí, yo veis con guerrero A mí me gusta agarrar espadas Para hacerlo bueno Con una caja de... ¿Empezó? Bueno, y aparte que Las cosas que caen Caen con respectiva a lo mismo Caen con estilo A lo que uno está jugando No, porque si uno está jugando Por ejemplo, yo estoy jugando con arquero Me caen todas las cosas con arquero ¿Podríamos decir que te cae todo? No Curioso Un coqueto en la red Siempre Un coqueto en la red Una caja de colores ¿Una caja de colores? ¿Una caja de colores? Marihuana Ir y después volver Y después volver Oh... Me dio... Este... Si es que se animan Esta sería la mejor oportunidad No tengo plata Ya, va a salir medio del juego Un ratón Mira, me salió plata Un ratón Si, ahí tengo que recoger Si, ahí tengo que recoger El juego Juego Adictivo Juego 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 ¿Qué es la venta? Supongo que 600 pesos es mucha plata No, pues la cara está subidoso y... Justo ahora Estoy en peligro de vacaciones y cojo ¿Y por qué no está la catapunta? Eso es ya de menos, ¿sabes? Yo sé que he jugado, cuatro partidas, ¿no? Mentiroso, güey, ni antes que te fueres de vacaciones No jugaste ni una, güey Puta, los ratones me están pegando, güey ¡Me mato! ¿Qué te vas a hacer? Estaba rodeado de puros ratones, güey ¿Todos dicen lo mismo? ¡Micram! 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 ¡Cállate! ¡Me cero va a jugar! ¡Oye, tiene juegos de celo! Ay, ¿por qué estoy con el vidón en brazo, güey? ¡Vamos! ¡Micram! Papi, mírame Mataron a MBC Mataron a MBC Serenle mal a la weona La comemos La comemos o como Es que yo jule ¿Queréis por la rima de ese o no? No, si me quitamos La noticia de que están secuestrando mujeres No Que wea Hasta el Dross subió un video ¿De qué onda? Que hay grupos de Telegram Ah Esos weones Bueno Gente, yo ocupo Telegram Y ahora yo agacho que si me vean el teléfono van a dudarme Lo único grupo Telegram es Papua'n Pokemon Ah O grupo Telegram Papua'n Pokemon Porque analizan Rai Cosas así Ah, perro conchetum Madre, justo suben ahí Mira Uy, se moleste Oye, acá hay un weón No, si tiene flash Está molesto, viste Tiene... Oye, acá había un weón Se llamaba Cyber Christian Sightcar, te dije que ese weón no tenía flash hace rato ¿El timo? ¿El timo? Si weón ¿Por qué? Porque lo gasto acá abajo ¿En qué momento? Cuando me están blanqueando a mí Guau Ah, debe ser cuando viene a base Al principio de la partida Al principio de la partida El marco cuando sea viejo va a ser el típico viejo coleado que evita Pero si te dije Si Si Claro va a ser chistoso verles de viejo Harto flash La navi El gi Pero nada, no se enoje Pero si yo te dije Pero si yo te dije la cuestión Me morí, mate No, no Te saco Te saco Te saco Te saco Te saco Me saco la ñe Te saco Te saco Segura caleta O el mono culeado roto Más malo juego culeado No es como este juego de De farmear ratones Mira que anda otro hueón Se llama Vegito Aquí hay uno que se llama DG Daji Aquí está el marco Me encuentro el marco Mira Marco Jugando todavía Te mandé una invitación Lo que es el griego de amigo ¿Cómo lo hace aquí? ¿Cómo acepta las cuestiones aquí? No es como este Pero el griego es el griego No es como este Pero el griego es el griego Ah, suya Ahí está el griego de amigo Creo Ahí también está el griego de amigo ¿Sabes que en donde está ahí? No, yo me salí Ah, me haces que han culiado acá No he jugado nunca con vos y ahora es de salud Yo pensé que se habían salido cuando dijo el Mati que me salió No, si el Mati no manda No tiene flash buena Voy a sacar los hongos Los chongos Y tenía un ping acá wey, nunca se fue Adiós No te vio Me robó la ulti Creo que estaba concentrado Oh, aquí llevo el oro Si, me baneó un Aguston Cagaste seco No, me mataron Te moriste Mira el Silas Anda por ahí, cuidado Mati Si Cagaste ¿Qué estaba haciendo ahí usted? A ver ¿Qué estaba haciendo ahí usted? Quería matar al Gilbo Estaba ahí el otro Tenían War Buena Marco, ¿Qué está haciendo por aquí? Se bajaban No, no, no No, no, no No, no, no Tenían War No, no, no No, no, no se movió ahora marco me faltó la magia no la torre no viste el torre de aso me comí o sea tres torretas ya me voy porque a venir el jim y me va a matar chucha marco no voy a ir el pueblo que quita la nave tenis que irte Juanmarco viste te apuesto que te moriste solo para jugar el jueguito de me 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 cualquier emeo me 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 molesta el timo pégale chescan le puedo hacer una pregunta personal si tío usted se compro el pase no y me da flojera sacarlo muchas gracias o sea si juegan ustedes ahí me subo pero si ahora están jugando no sé acá la buena la buena la buena la buena la buena que distinta troleando en esa rata serio? cuantos va? 0-4? si la mató la nami no 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 y me voy esta sacando dragón podrían defenderlo no ya po que no 3 segundos 3 Yo lo como mañana, si le dije a ella Bueno, esto mismo, le dije eso Bueno Pero el viste también me preguntó No, no, tiene todo un grito ahí, recuerda Ahí tiene, tira ahora Está lleno acá, cagó la que es Sí, pero cuando No, te tiro la Q Bueno Ah, bueno, sí que está corriendo mucho viento No, cagaste Ah, ya ves el R en el chat ¿Ah? Tyler le robó la R a Ari ¿El chat me la robó? Terrible delincuente, reincidente ¿No has tirado ropa para acá? Estaba ahí Debe ser mía ¡Hola! Puta, todavía no lo tengo El G ¿Ah? Firtar ropa Me ha echado los dos, por favor Voy para allá, Mati Sí No, te tiro el agua Uuuh, que me faltó un básico, güey A ver, mate el fajín Con eso yo no voy a poder hacer absolutamente nada No 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 tenía visión, puh Oye, ven No, cagué Ah, el marquito me saltó Buena Uuuh, una poción Cuidado ahí, cuido ahí, lo en a mí Sí, mamá Dime A4, shush Y por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosa Mueve de maldito coche a tu madre Uy, casi la mato Se fue un mojito a la madre Yo no Voy Si usted quiera Allí, güey, lo vi estuneado Chucha, pero Qué terrible, güey Lo vi estuneado, güey Sí, pero me tiré la cuja Justo al roguón Cuando le estuneaste ese, güey Uy, da la güey Ya no importa Total, la culpa siempre es del jugo Uy, lo mate Ah, la carita tiene vida Está trolleando No, también Ah, no, no se ha tirado La otra se fue a secar, güey Pero si recién está en mí Le puede sacarle racha a ese güey Se fue a secar Pero si ahora está en vos ¿Qué está pasando acá? Cuidado Voy a ir al la mano Aprovechando que se aguanta en top Voy a ir a top A molestar al snack La, 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 la Me da la pata cuando Adelante en mí Prueba de descoordinación Se afectó comunicación, mate La simple y sucia comunicación ¿Está listo? Si tú querés Yo inicié Yo me tiré al G porque lo tenía al lado Y dije, bueno Vengo con TP Venga con TP ¿Vamos a Heraldo? ¿Vos están los talentos? Ah, yo Vamos Vamos con Heraldo Vamos con Heraldo ¿Vamos con Heraldo? Parmeatela Chucha, casi Para la otra Sin importar Carretorta Yo soy el Karrilabartin Mío, mío, mío Pero que terrible Cabro, cabro, deféndame a mí Voy a bot con la Kaelin Fija No, no voy a dar La raza le van a tirar Voy Vamos ¿Qué te pasa mal, joder? Ah, maraca Te tiro mis poder igual ¿Quién? Me quedé bailando aquí como 3,000 minutos Y se dice Ah, no, 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 no ¿Estás bien por acá? ¿Qué, alguien defiende a top? ¿Y la base, güey? Sí Sí, voy ahí ¿Qué güey son? ¿Quién es? Uy, que está pesado el viento, van Mira, mira, mira ¡Sayscan, muevete! ¿Qué maldito está tan mal, hija? Ay, no veo la pantalla, con el viento Pesado No sirve para ni un agua del viento Tira puro viento Oye, papá ¿Se te ocurre en algún momento cerrar la ventana? ¡Muente, porfa! ¡Cierra la ventana, hija! ¡Ponte a gris, güey, papá! ¡Muena! 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 Sí, está muy pesado el viento ¿Vamos a cerrar la ventana? Yo estoy cagado, calor, guay ¡Muena! ¡Toy a mí! ¡Muena! 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 ¡Ah, conchetumadre! Buena Mati Mira, mira Cualquier manejo del campeón Cabre torta, dámelo, dámelo Mati, ¿me lo dais? ¿Me lo dais? No, se ha canculeado Te veo la maldad, weón Mira, último Está por acá este weón Ahí está No sé dónde está Ah, maraca Me voy a fijar Mira, mira Para mí Mati o no Mati No, el 6 cansa bueno Ahí sí Mira que un básico Mira, no quiero nada Ah, igual vueltas te estorbe, bueno Puchete todo, Mati Ya Sí, toque puchera ¿Y el dragón lo están guardiando? ¿Dónde está ya? Va a salir un dragón de viento Para variar viento Aquí es de manjar, ¿es amor? ¿Qué manjar? El de manjar La pan... Manja coluna Como la palmera de manjar, bebé La palmera de manjar La palmera de manjar, así singular Esa es Esa no son de manjar, bebé ¿Qué son esas weón, entonces? No, la de... No puedo, me puso un weón No sé cuál es el weón Esa es para atrás, tengo también se ve Bueno Esos son churros Churros de manjar Primero para raro Perro bastardo weón Por medio te lo sabes Tengo que bajar No, sigue nada más aquí los cabros de fin Yo creo que no Ah, se murieron Mira el second como de fin No, no, no Cagóla Ya, sorry Estaban hablando por teléfono Ah, la rival en el jueguito Yo no estaba farmeando Yo estoy level 24 Porque me mancé hoy día Para esperarlo a ustedes Así vamos a las dungeons juntos Ya, po Chivo, así yo no avanzo en level Y lo espero a ustedes Y nos aventuramos juntos Bastante maraco lo que me dijiste Pero, ya po Nos aventuramos junto a las montañ Pero es nuestro amigo y te respetamos Aunque te vamos a ver como maraco Pero igual te respetamos Maraco No... 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 Oh... ¿Qué te pasa, tío? Escuchó a mi equipo Nosotros tres, nadie más Oh, me robó la ulti No, me levanto Corre Marco No, me asunto, me morí Esto es culpa del mate No, está bien, yo me están pucheando No, eso es culpa, ya dije Yo dije que estaba bien Yo no, pues No, me vengo para acá No, no estoy ¿Pero qué pasa lo que hay? Ah, pero el otro No hay ninguna llamada ahí No hay cachado que si estaba muerto Debo seguir escuchando Vamos a ver que están las dos acá No, no, no Había una ahí y la verdad estaba por ahí suelta Amor no Yo tengo una solamente Ah Yo tengo una allá en el mueble Pero es una, ellas son dos Y el resto está... Tú tenés la voz No 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 No, amor, porque yo dejé una acá después Acuérdese que una vez nos fuimos Y yo dejé una ahí puesta Y le dije por si acaso Por si quieren entrar o dejar algo Sí No Y yo necesito ahí Para suelta Y uno Y yo no A ver Pongale ahí Pongale ahí No, pues no puedes ponerle todo en un Prueba tu hija, a ver si te funciona Voy a bot a top Disculpe Voy a ayudar al Mati Vaya nomás Que Dios lo ampara y lo acompañe y le compre una pizza No, no la pide, no la pide No, no la pide, no la pide No, no la pide No, no la pide, no la pide Ahí el Jhin no molesta Ahí el Jhin no molesta ¿Tiene el Jhin no? Sí, yo Yo justo le voy a rarantizar y me tiro a la cuestión Mira ahí no, si no hay que seguirlo No se puede Mira Mira, Larry Mmm Ah, tejo un culeado, corre más rápido que la crieta Me querí No puedo mirar Me querí Si Estamos un poco complicados gente Puta la agua Puta la culeada ¿Es ese varón más jodido? No, aparte no he podido sacar tantas cargas como debería Vienen 3 por top Voy a 2 El Ariel me está ayudando ¿Vos va a estar ahí? No sé No sé Ah, madre ¿Vos moviste? ¿Vos vas a subir? Uy Uy, igual lo que pega al Silas me rompió Si, vale a 2 ¿Para ahí? ¿Me mató de una o me delirió? Pues si, ya, un caminista, eh No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Puedo no casar? No 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 ¿Se empece? ¿Y de seguro lo están sacando? Y ahora lo sé ¿Voy? Voy igual Voy igual Voy igual Voy igual Ahí están ¿Estamos atacando el timón? Mira No ¿Qué te pasa con el timón? No No No, no podemos No No Chucha Bueno Se salgan de ahí, salgan de ahí Salgamos de aquí No, espérate, somos cuatro Mira, también son cuatro Ese es el problema Se tiran como las weas Se tiran como las weas Dale Dimos vuelta el lole Me da miedo caminar No, allí está Menos mal Ahí voy Igual Mira, hay una Yo voy solo Van a matar El G ya los mató El pato Lo Lo viste, lo viste Lo viste Un 30 tengo No, no puedo correr más Ah, tienen guard acá No, nada Salí bien el bait Métete 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 No, no 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 Me estáis weiando Hoy me pegó igual Corre, corre, corre que viene el pescado, loco Listo Ahora sí nos pegamos ahí ¿Por qué habla como peruana? Ay, buena Del varón Vamos, vamos, vamos ¿Por qué no? No Vamos No 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 Ya, saquémoslo No Atentos que pueden caer Ahí vienen ¿Estamos con la baja intensa? No, se peteron la jungla Chau, me deleteé seguro, ahí Es por el Apex ¿El Apex? El Apex Culpa de ese juego, maldito Se me había tirado No, no llevo Ah, perra, más tarda Más tarda Pescado, perra, más tarda ¿Qué me importa? Un timo Bueno, el timo atrás El timo me saca la chucha Sí, pues se te caen ¿Se ganó? Mira el timo Mira el timo ¿Fue de esta reculia? ¿Se quedó atrás? No, se la ganó Mira El último la va a matar Tengo miedo Este timo me mata Ahí está el timo Ahí está el timo Ah, bueno Deberíamos escuchar todo Sí Deberíamos ir todos juntos Como un hermoso timo Pero no Me falta un objeto Me falta tim Te compré tu fusillado Listo, lo tengo ¿Estatic? No No El... Está que de recencia No 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 Ahí está el marigón No Mamá, no cierre Espera, voy a dejar el slow Top Porque estuve apreciándole allí Jonathan, dale Jonathan, te vas a ir Ah, me da con apretar el botón acá El timo atrás, el timo atrás, si Buena timo Ya, voy No, es que el botel No Me tunearon que voy a Ta, derrobo la de la Nami No, hay que matar a este hueon Hay que matar a todos los hueones ahora Ese hueon se cura mucho Tirate para atrás No sé qué onda, pero me fui para adelante No, el Scylla robó la ult a la Ari, pero se la robó con el corazón Ahhhh Ahhhh Si Si ¿Cómo se la robó con el corazón? Así con pasión Así bien apasionado así Es como un beso Un beso bien chupeteado así le tiro al mate Bien jugoso Me dio asco Ella existió Solo en un sueño Y es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor Y entonces Todo el tema Si ¿Sabes cómo se llama? Y Concha tu madre Me asusté apreté todos los botones Mira no hay para arriba No hay más para arriba No hay para el lado Eeeh ¿Cuando hago esto era 21 o no? No, no se Ya cabros, puchemos Puta la wea, los Minions están en FK Mira ese Minion Ay, que me pegó fuerte esa wea Voy con una oleada por todo No, vamos Apúrese sí No, pero no peleen Puta la wea, me llegó la ola Se quedaron peleando No, pero si yo tengo cualquier cola, ¿cómo te confundí? Si la otra tiene una cola, yo tengo como chorrocientas colas Concha de tu madre Puta la wea, Marco No, cagué Me salvé Gracias, Marco No, cagué, ahora sí cagué, pon la concha de tu madre No, cagué No, que maricón Sacan, que maricón No cachan, que han tenido que dejárselo dos Al Mati, güey Al cualquiera no tiene que... Cuando dicen déjame lo tiene que pegarle, no, apú, güey No, que maricón Se me refirió a ti De verdad no fue con intención Escuchaste a maricón Es mal Easy peasy Fue un gusto ¿Te vas Saikhan? Me tengo que retirar por ahora Chao Saikhan Que estis bien El jueves no trabajo así que Es posible que mañana juegue esta tarde Bueno Ya Juana Chau chau Chao Saikhan que estis bien cuida de esta parte de las patas Saludos Gracias igual Hijo tu eh Son mensajes confusos del Saikhan No